Yo solamente quiero bailar No, no, no Justo le faltaba No Es tranquilizad anotosa, vamos a calmar Perdón, 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 perdón Es que ayer en el hotel estabas más simpático No, no, ya se lo hacían ustedes No, vayan a hacer más ¿De dónde se conocen? Del hotel Ah, viste que es tan rápido Este es el más rápido del Paraguay Sí, yo sé Tenéis que tener cuidado Fue muy rápido ¡No! Fue amor a primera vista No, allá nada se hace. Le enseñé unas palabras lindas en guaraní. ¿En serio? Espera, ¿qué te enseñó así en guaraní? Porque este es medio peligroso. Yajá. Ah, que no. Yajá. Yajá, ¿qué? Yajú. No, cuidado. Decí nomás, vos decí con confianza. No, no confíes. No confíes tanto, Angelica. No, no, yo sé si tú no las dijo. Yajá, ¿qué conoces? Yajá, yajú, pollo. Yajá, yajú, pollo. Es lo mismo que así, yajá, yajá, pollo. He comido más chipa hoy. ¡Bah! Dios mío, sí. Hay que probar, esta es la más rica toda. Es hueso. No sé, era una broma. ¿La preparaste tú? Sí, no, claro que yes. No. Está riquísima, la preparamos para ustedes, en serio. Está muy, pero muy rica. Nuestro querido chef Oscar Pinto. Ahí está, soltero. No, yo no. ¿Te gusta? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te habías probado? Nada más aquí. Sí, en serio, ¿te gusta? ¿Qué tal? ¿Qué otra comida probaste, Angelica? La sopa. La sopa, sí. Con mi carne hoy. ¿Carnes de qué? No. No me sé. No me sé. No me sé, por favor. Yo no estoy hablando de ser humano. Estoy hablando de chanjitos. La yuca. Ah, la yuca. La mandioca. La mandioca. La mandioca, por cierto. Bueno, nosotros para todas las personas que te están mirando, que nos están mirando, tenemos una breve reseña de ella, nuestra querida invitada, así que bueno, queremos compartirla con todos ustedes. Atención. Gracias. Monique Paulette Buller Russo. ¿No te suena conocido? Pero si te digo, eres mala, Teresa. Ah, ahí sí. En Vive la Tarde nos unimos a la gran fiesta por los 20 años de Telefuturo. Y es por eso que una mega estrella de las telenovelas mexicanas viene a visitarnos y se trata de la hermosa y súper talentosa Angelique Boyer. Y vamos a hacer un viaje bien rapidito por su impecable carrera y saber en qué anda actualmente. Boyer, actriz y modelo francesa, con nacionalidad mexicana, tiene 29 añitos. Participó en varias telenovelas tales como Corazones al límite, donde debutó como actriz en el 2004 interpretando al papel de Annette. Posteriormente se vino mi novela favorita. Y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. Cuando te quiero estar rodeando. Y soy rebelde. Rebeldes. Una producción que enamoró a todos en Paraguay y en otros países. Su carrera como actriz no paró con producciones como Muchachitas como tú, Alma de hierro, Mujeres asesinas, Corazón salvaje. En el 2010 interpretó a Teresa Chávez Aguirre en la telenovela Teresa. Y posteriormente apareció en las telenovelas Abismo de pasión y Lo que la vida me robó. Pero eso no es todo. Como esta mujer es tan hermosa, también logró conquistar las pasarelas a los 5 años. Y sus fotos estallan en las redes sociales. Y para ponerle la cerecita a la torta, ella está de novia con el churro de Sebastián Rulli, quien hace suspirar a las doñas en sus casas. Angelique Boyer, bienvenida a Paraguay. Espectacular. Bueno, Angelique, yo te comento que este es un programa atípico que tiene el canal. Porque viste que acá nosotros tenemos unas ideitas que siempre se nos vienen a la mente. Pero vos, tranquila, no te preocupes. No te preocupes. Lo conocemos a vos. ¿Te vas a cuidar tú? Mala mano. Bueno, nosotros, bueno, haciendo un gran recorrido todo lo que hiciste, impresionante la carrera. Pero acá, por ejemplo, nosotros queríamos compartir una coreografía. Yo siempre quise bailar Rebelde con ella. Yo siempre quise compartir la coreografía de Rebelde con Angelique. Tengo que compartir la coreografía. Yo quiero. Vamos a hacerlo todos. Claro, con ella, claro. ¿Te acuerdas de la coreo? No, yo no estaba en el grupo. ¿Se acuerdan? Ella formó parte de un grupo. Este es un infeliz. No, ella sí formó parte de un grupo de Rabanitos Verdes. Claro. Para hacer la coreo. Claro. ¿Hacemos? Me la enseñas. Para hacer la coreo. Yo no puedo hacer la coreo. No, yo no puedo hacer la coreo. Este es la coreo. Este es la coreo. Atención porque allá también se están preparando para una coreo. Tenemos actriz. Ahí está Teresa. Sí. Sí. Ya la vi. Ya la vi. ¿Y quién es? Ana Laura. ¿Eres tú? Sí. Pura. Impresionante. Ahí está la Leticia. Me encantaría que des de esa frase de Teresa, ¿verdad? Tenías tantas. Alguna que te acuerdas. Entre cero, no ser. Yo soy. ¡Bravo! Le rombo. Y ya está para las chicas. Ya está. Daniel Arenas también. Bueno, también. Lo recibimos entonces. Adelante. Daniel Arenas, adelante. Fuerte, por favor. Fuerte, en verdad. Es mi tocayo además. Mamado. Yo me llamo Ángel Daniel. Fuerte, Daniel. Fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte. acá se dice mucho será amigo ya te habrán explicado el guaraní más o menos ahora o no bueno será agua y amigo una vez será una tecnología amigo y algunas palabras para ella le preguntamos algunas cosas que buscó yo le enseñamos te enseñó a decir algo guaraní por ejemplo también o no pero se me olvidaron ya todos los términos que es muy difícil por ejemplo tiene que tener cuidado porque siempre te quiere enseñar una serie yo lo voy a enseñar mucho cuidado probaste algo de la gastronomía paraguaya te invitaron a algo no nos contaban de un restaurante muy rico para probar la sopa de ustedes que es una sopa la primera sopa sólida del mundo la tenemos la sopa sólida la chispita redondita en colombia hay algo parecido que se llama la mandioca la mandioca y le gustó la mandioca paraguaya probaron que es buena la mandioca bueno vamos a conocer un poquito daniel también conocemos pero para todas las personas que están mirando y quieren rememorar algunas cosas por favor acá tenemos también material churro como canal favorito siempre te tiene acostumbrado a darte lo mejor y como es cumpleañero muy complaciente con sus televidentes trajo un churraso pero de aquellos doña se trata nada más y nada menos que de daniel arenas el colombiano de 38 años dueño de una mirada asesina y elegido dos veces como el hombre más sexy por la prestigiosa revista tv y novelas se dio a conocer por participar en el reality show protagonistas de novela en el 2002 y llegar a ser finalista del mismo es el menor de seis hermanos e hijo de un médico luego de actuar en varias producciones en su querida colombia este mea actor resolvió que era tiempo de conquistar el mercado mexicano y allí se convirtió en galán en tan poco tiempo en donde logró brillar gracias a su indudable talento y bueno hay que decir la verdad también un factor importante es su hermosa cara bueno chicas su novela es hoy lo más visto en tierras aztecas y con mucha aceptación en eeuu en el 2010 obtiene un papel estelar en la telenovela mexicana teresa producción de josé alberto castro interpretando a fernando moreno marcando su debut en televisa entre el 2011 y 2012 participa como protagonista en amorcito corazón en el 2013 en la telenovela mexicana corazón indomable en el 2014 en la telenovela mexicana la gata donde participa al lado de maite perroni y hoy en el 2017 de protagonizar la telenovela mexicana mi marido tiene familia daniel todas las paraguayas te decimos bienvenido a nuestro querido país yo les quiero preguntar algo daniel necesito preguntar no no por favor después yo cuántas mujeres ya habrás besado así en novela por ejemplo cuántos besos le habrás dado por ejemplo en novela se entiende como son de mentirita se olvidan no por supuesto claro el hombre de carne y hueso somos imposibles no sentir algo imagínate que ahorita te digan dale un beso delante de todas las cámaras delante de todo el mundo y te vas a poner más nervioso que cachondo no 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 o sea me imagino no hay manera de sentirse cómodo en un lugar donde hay tanta gente viéndote claro y aparte respetas a los compañeros no hay los compañeros que te respeten y es una cosa que siempre nos preguntamos también de afuera verdad esas escenas de cama donde hay donde se tiene que dar un poco de pasión es súper incómodo porque están pendientes que a ella se le vea algo los técnicos que están al lado también no vean demás son siempre muy respetuosos bueno al menos en lo personal le cuesta más a las mujeres que a los hombres o a los dos le cuesta por igual pues la mujer tiene más partes que cuidar pero bueno dependemos mucho de un compañero respetuoso y siempre es un buen apoyo a alguien que exacto te diga eso es bueno también yo por ejemplo es bueno entonces sí lo imagino porque el primer beso va a ser verdad el primer beso que da de repente va a ser algo como claro va a ser terrible después de cuatro o cinco años ya y qué horrible y qué horrible besar a alguien que tiene mal aliento por ejemplo nooo no puedo creer no puedo creer que eso exista verdad que existen delito no puede ser yo siempre llego con un chiquito una mencita y le digo hola como estas que vamos no yo seguramente Daniela de Saebra nosotros los churros nosotros los churros los los sabroso Colombia también churro churra churro guapo tú estás churrísimo gracias yo soy hombre en Miami así pero yo sé que es muy difícil para vos tener ese rostro tan sexapilístico ¿cómo? 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 sexapilístico tener ese rostro tan sexapilístico sexapilístico si yo te comprendo muchas gracias no yo por mi digo no por mi pero ¿qué te comprendo? te corresponde preguntar eso la niña va a dejar que así hicieron algún recorrido acá por ejemplo en Asunción claro porque ya viniste bueno hicieron algo recorrido en Asunción de la ciudad yo fui a un cafecito ayer y este muy rico muy rico precisamente por Villa Villamorra Villamorra entonces este muy rico pero mañana espero poder dar un tour más amplio y conocer ya el centro pero yo te voy a llevar a la chaca loca yo te voy a llevar a la chaca loca no un asadito a la estaca por ejemplo vamos a llevar un asadito a la estaca porque claro la carne paraguaya la carne paraguaya es buenísimo fantástica una de las mejores hasta ahora es como los brasileros con las espadas esa onda si, si, si ahora Daniel ¿qué planes tú tenés? que querés conocer un poco la ciudad también si yo llegué esta madrugada realmente a dormir y bajamos a la rueda de prensa ahorita estuvimos en un almuerzo muy rico que nos invitaron venimos para acá pero mañana creo que es el día de conocer mañana vamos a hacer un tourcito por la ciudad por toda Asunción fantástico el centro histórico está buenísimo es imperdible yo creo que tiene que conocerlo también hay muchas lindas chicas por allí si hay que tener cuidado porque algunas no son tan chicas ¿sabeslo? y te voy a decir otra cosa ellas sabemos más que tiene su chico y verdad o sea su churro su churro su churro ajá está bien pero de vos lo que quieres saber que tal tú claro la gente quiere saber como andamos con el corazón yo estoy solo ahorita jejeje ¿escucharon? mira no cierto que te cierto que te gustan las ok ok ya le pillamos todito vos sabes que que suerte que ustedes saben que van a hacer una pequeña actuación acá que tenemos preparado que miedo tenemos una compañera no voy a decir el nombre no está bien de su cabeza pero tiene un color de pelo natural ¿sabes de que se ente? si es una peli roja natural si peli roja natural natu 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 ahí esta adivino ¿escuchó hablar? es que yo ya se todos ustedes ah que miedo ¿sabes que? desvergonzada dijo yo si viene él y no le doy un piquito no vengo más al canal cierto dijo que esa iba a ser actuación como nos enseñaron el piquito ah ustedes le dicen al piquito por ejemplo acá le doy un piquito un piquito un piquito un piquito un piquito sin lengüita sin lengüita claro y con lengua como le dice usted acá por ejemplo es un chape no pero ella es con amor es beso francés beso francés sí con lengua es beso francés más interesante acá tenemos un lío no no acá el chape se le dice el famoso el chape sí totalmente estamos prestos para la actuación o no ahí se están ahí preparando qué miedo hay una que ya les enseñamos a hacer poses sí nuestra quería amigas Paty porque tenía un pequeño rol con tipo una pose no hacía una pose muy bonita pero Paty no me hagas ni a los pies algo así te vas a quemar Paty eh por favor te pide por favor le quiero preguntar Angelica aprovechando que está por aquí cómo es eso de cómo te recibe la gente viste que siempre haces papeles de villana ¿verdad? de la mala te recuerda a la gente por eso se cree demasiado el personaje de por ahí te reclama en la calle ¿cómo es eso? sí hay quien sí se clava con el personaje y alguna vez cuando habíamos terminado Teresa me acuerdo que estaba en un baño y me estoy lavando las manos y la señora agarra una toallita y me dice eres mala eres mala yo señor tranquila estoy en el baño tranquila perdón cabina los estoy volviendo locos con las cámaras perdón este pero sí hay quien se lo cree de más pero es un es un buen resultado eso quiere decir que la gente está muy metida en la historia pero también hace muy bien de buena sí también y entre los dos ¿con cuál te quedas más? con el papel de mala o con el papel de buena claro porque haces cosas que no puedes hacer en la vida real y lloran menos aprovechado ¿verdad? los buenos lloran de más remapable pero además ¿sabes qué? hay algo a ver si coincidimos de los buenos casi nadie se acuerda de los malos sí esos buenos malos inolvidable decime si no sí ¿no? tienes toda la razón no sé por qué admiramos a esos personajes que le hacen maldades a los demás no entiendo disfrutamos pues la novela ya lo que le hace ahora y además además hay un poco más de capacidad para desarrollar el personaje ¿verdad? viste que el bueno es bueno y hasta ahí se pasa llorando yo discrepo un poco de eso yo también hoy en día estamos queriendo mostrar que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos hay gente buena que tiene errores que se equivoca a diario y no necesariamente es villano y hay malos que tienen también sentimientos y no necesariamente son tan villanos eso es lo bonito de mostrar un personaje más como real más de carne y hueso ya va hasta los extremos como tan extremos y como que se mantienen un punto en el medio pues más humanos más humanos los malos tienen una razón y un motivo hay que justificarlos un poco ¿no? sí, sí, sí ¿y cómo está la industria de las telenovelas en México? pues mira estamos en Paraguay tú dime ¡ah! muy bien gracias a Dios tenemos un gran público vengan que se sientan un ratito porque están ahí despiertan medio incómodos vamos es más ustedes van a ver también cómo actúan acá nuestras queridas actrices van a ver cómo no se tienen que actuar siéntense adelante Daniel por favor donde vos quieras sentate siéntanse en casa a gusto muchas gracias ahí están donde quieras sí, sí, no te preocupes están testeadas estas sillas no se preocupen aguanta mi peso por lo menos aguanta no sé si es lo que soy chico no, pero Angelica es súper flaquita divina ¿y Daniel? necesitas que te sirvamos algo agua, café lo que quieras no sé, que se yo algo ¿está bien así? muy satisfechos gracias ok, fantástico bueno, nos estamos preparando ya para el sketch que se llega en un ratito y yo estoy seguro que va a sorprender a nuestros dos actores invitados si van a querer correr la gente de las redes sociales empieza a preguntar y las chicas quieren saber que le responda a Daniel en este caso ¿verdad? de que tiene que tener esa mujer que le conquista a Daniel porque yo llegue a leer por ejemplo una nota donde decía que tiene que reunir la misma característica que la mamá que es tu mamá ¿sí? ¿en dónde? ¿en serio? si tu mamá sí ¿cómo? en la casa no, no tiene que reunir nada yo pienso que es una cosa que simplemente se siente uno no controla eso cuando uno siente atracción por alguien es una cosa incontrolable que ni te imaginas que va a pasar si me gusta una persona que sea muy familiar me gusta eso porque yo soy muy familiar que es una persona sana, que sea trabajadora me gusta admirar a la persona que yo tengo al lado que seamos un equipo, que sea mi partner, que sea mi compañera de vida que te entienda también ¿verdad? yo siempre he dicho que el día que encuentre a mi mujer es porque es mi alma gemela es una persona que me va a acompañar y compartir en todo lo que yo tenga en mi vida y ella en su vida yo también poderla acompañar entonces no hay ninguna lista de nada simplemente alguien que te haga sentir y que... que te complemente exacto, que sea un complemento ahora en tu caso Angelique ¿cómo se vive eso de estar con una persona que también es mediática conocida mundialmente? es difícil es horrible andar con un actor ¿a qué? ¿a qué? soy de acuerdo somos insoportables no, la verdad es que yo nunca había andado con un actor entonces no entendía esta parte de repente ¿no? es viernes, son las 9 de la noche ¿a qué hora sales? ¿en media hora? 45 minutos después así de... vamos y a las 12 de la noche ¿qué pasó? ¿no? o no se me habla a las 7 de la noche mañana tengo el día libre ay mi amor qué padre yo ya saqué todo el día citas para estar bien ocupada no te voy a poder ver ¿no? el día libre yo ya lo ocupé es muy complicado nuestro ritmo y para una persona que tiene el día de las madres normal navidad, el fin de semana nosotros no sabemos eso yo le voy a contar un secreto cuando se casen les va a encantar que uno te va a casar una cosa y el otro... que ni se encuentren, todo lo contrario entre menos lo vea mejor claro en esto se sufría ay qué lástima no te voy a casar se va el fin de semana estoy libre Daniel no, 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 digo por ellos una semana de actuación ay qué lástima no importa es el latino después de casar pero acá Angelín no coincide contigo no, no, yo claro cada uno tiene su forma de pensar no, yo en verdad disfruté muchísimo trabajar con Sebas y ahora lo extraño mucho, claro ¿ustedes se enamoraron actuando? no ¿no? no, no, no me enamoré de él en una situación personal muy dura y que él fue el mejor amigo que me pude haber encontrado y es difícil, me imagino, ¿verdad? encontrar en tu mismo ambiente, digamos no hay mucha competencia que además sea tan guapo y tan lindo ¿eh? porque yo suelo leer en Instagram, por ejemplo comentar las fotos y demás es bastante atento, Sebastián ¿pero cómo ella valora así sus compañeros de trabajo? porque por ejemplo nuestras compañeras de trabajo no valora que nosotros somos lindos guapos no, 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 no no hacen bullying no hacen bullying me parece muy mal hay una que se llama Natu González por ejemplo que Pati y Natu tienen que aprender de Angelic tienen que aprender que los extrañen que los valoren es cierto, es cierto Natu está solito Natu se está preparando Natu se quiere mucho Natu es... ella es tranquilita ya está Natu no es tan loquita te voy a decir podés llevarle vos sabés que... Natu te está fijando directamente a los labios está practicando su parlamento no la muestren Natu yo quería preguntarle a los chicos aquí es difícil encontrar compañerismo en la actuación en el mundo de la farándula porque a Angelic yo le veo muy... ¿cómo puedo decirlo? buena onda muy solidaria muy buena onda siguiendo su cuenta de Instagram promocionando a sus compañeros sus proyectos personales es como que vos te das mucho en eso ¿verdad? siempre, siempre creo que hay que ser compañeros solidarios el respeto y nada se hace solo todo es en equipo nada es mérito de uno mismo es mérito de los que están atrás de las cámaras de los que ponen la luz de los que nos dicen los diálogos de los escritores de maquillaje de peinados es una profesión 100% de equipo de que el que está detrás no es nada sin el que está delante y viceversa todos pertenecemos a un engranaje mágico porque en serio que si falla el de sonido no hay escena si se equivoca uno no hay escena si la luz se baja no hay escena entonces tiene que ser una armonía perfecta en todo sentido ahora hay de todo ¿no? hay buenos compañeros hay gente profesional hay gente muy linda como también personas que tienen una energía que sencillamente no fluye y no da pero así es la vida también sales a la calle te encuentras al ingeniero así o al doctor así o al abogado así no es que en la farándula hay gente mamona diríamos o gente subida en todas partes entonces hay que aprender a ser tolerante y entender que hay diferentes maneras de pensar acá decimos hay gente hay gente nosotros tenemos una imagen que la vamos a pasar la vamos a pasar este en silencio evidentemente en mute en mute el mudo para que vean que es lo que ellas van a realizar allá actrices de primera línea no bueno atendé esta imagen Angelique Daniel por favor tenemos ahí en pantalla por favor corremos el material juramos ahí está es sin audio el final de tres veces Ana sí ahí está ahí se acuerda eh el final de tres veces Ana me tardé más de 18 horas en hacer esa escena ¿en serio? sí porque son tres claro tenés que grabar todo atrás atención porque se viene la escena no vayan a fallar por favor la compañera por favor por favor 48 horas ensayándola por favor impresionante escena tres dos uno acción ¿cuánto? las odio las odio maldito sea el destino que me hizo compartir con ustedes este rostro hermanita yo te quiero y te perdono cállate cállate que no sirves para no sirves para nada ni para perdonar estúpida lisiada no nos trates así y tú 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 cállate gata barata hermanita no digas tonterías de las cuales después te puedas arrepentir ¿qué? ¿tú qué teterías de las cuales te...? ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? de lo que yo he sentido toda mi vida ¿tú qué sabes? ¿tú qué eres la más sensible? la más... la más boba de las tres ¿cuánto cariño? ¿tú qué sabes de lo que es vivir así? vivir... vivir con esto que me ha atormentado toda la vida ¿de qué hablas por Dios? estoy hablando... estoy hablando de un amor un amor que me quema que me quema la piel ¿tú qué? ¡ay! ¡he vivido con esto tantos años! ¡pero digo basta! ¡basta! ¡ah! ¡bien pues! ¡no deberías! ¡no deberías de odiarnos! ¡somos parte de ti! ¡ay! ¡somos parte de ti! ¡somos parte de ti! ¡y ni que nada! ¿sabes qué? ¿sabes qué? estoy cansada estoy cans... hola si no, no te puedo atender ahora estoy... mamá... mamá estoy hablando... y a Miriam... ¡cállate! que tú no sabes nada estoy putrida de escucharlas ¿a qué? ¡ay! que no sé qué que no tenemos que querer que somos las hermanitas ¿quién te dijo nada? ¡acuérdame estúpida suerte! ¡cállate! ¡cállate! ¡ah! pero no... ¿sabes qué? a partir de ahora a partir de ahora ya no señoritas ya no voy a ser la única malvada a partir de ahora voy a hacer todo lo que en la vida quería sí... ¿por qué? ¿por qué me atormenta? ¡ay! no lo hagas hermanita recuerda que el evangelio no... no permite esto ¡ay! ahí está qué bonita te ves más linda ya decías como nacimos entre las tres pero no... mamá que te llamas las tres no hace la una que en el colegio que siempre una era la que tenía mejores notas pero ¿saben qué? ¡me cansé! ¡ay! pero ¿qué? ¡ya viene! ¡tío! 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 ¡no te atrevas a tocar a ninguna de las mujeres! ¡no! 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 ¡no me llames hija! ¡baja el arma! ¡tengo chipa! ¡ay! ¡no! ¡no! ¡por favor! ¡no! ¡me llames hija! ¡por favor dime qué puedo hacer para salvar a mis... a mis chamacas! ¡ah! ¡ah! ¿sabes qué puedes hacer? ¡eh! pues 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 dímelo hago todo lo posible para salvar a las... chicas ¿quieres salvar a estas escuincas babosas? por supuesto que sí pues dímelo ¡pues entonces órale! ¡sácate la ropa! ¡sácate la ropa! no nada ladrón he esperado por estos tantos años ¡jajajaja! ¡apúrale hombre! ¡no! ¡ladrón! ¡ladrón! pues se cocina solamente güey por eso es que... es que nada más estamos ¡muy bien! pero esperad porque ahora esto es como una especie de miembro del curado del baila ¿sí es? pero de la actuación pero de la actuación todo lo que no le pasa yo he parado por esto también Angelique ustedes tienen que cambiar y la justificación y la justificación puede mentir tranquilamente la revolución de cada uno bueno por favor yo les voy a poner un once ¿qué? ¿de cuánto? porque se sabían los diálogos perfectamente porque repetiste exactamente como debías de hacerlo Ana Leticia ¡bravo Pati! ¡bravo Pati! porque Ana Lucía siempre rebelde y Ana Laura tan tierna ¡y el tío bueno tío! ¡hola tío! ¡tío un ladrón! ¡tío un ladrón! ¡tío un ladrón! ¡tío un ladrón! ¿tú Dani? ¿qué les pones? ¿qué les pones? no yo opino que en el género del melodrama ¡que nos ponga! 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 son mal climas ¡está llegando! ahora que mejor forma de terminarlo con un desdudo un desnudo total el joven no muy bien los califico por encima de 10 ¡felicidades! ¡muy bien! esto ha sido un esfuerzo de producción muy pero muy grande fueron muchos meses de ensay unas abdominales caradun oigan gracias se notó entrenamiento full bueno nada un recibimiento con el cariño de verdad de parte de todos nosotros enorme todo el público pero todavía no si esto pensaron que hay más hay más hay más hay más hay más perjuicio se quema la chifa chicos bueno pero tengo entendido tengo entendido Daniel que bueno ahora te toca una escena ¿a qué? ¿a mí? sí te toca una escena con una actriz que te cuento la tuvimos que contratar del exterior también un hecho de Hollywood de seguridad de las chicas von en 2018 en Hollywood de los chicas dron chicas dron la dron chicas dron qué maldad la dron porque roba que da calandra no está robando todo así que ni viendo den el ok bueno nos estarás nervios me imagino Daniel siempre siempre hay que estar nerviosos de qué se va a tratar la escena o qué? cuéntanos tengo entendida una cena Un beso con lengua mamá Además ya le contamos a Daniel Que esta compañera Quiere un piquito Ya tenemos la escena Esta escena Como han pasado los años Ahí está Ahí está ¿Recordarás esta escena? Yo soy yo, tú te desigualito ¿Recordarás la escena Daniel? Así como recordarla Tal cual no, pero sí No te preocupes Es una referente De la actuación justamente en Paraguay ¿Sí? Sí, una muy buena referente ¿Cuál es el tono de la escena? Es una escena romanticona Meia romántica A piachere Meia romanticona Exacto Cuando quieras mamita, no te preocupes Estamos al aire Toda la tarde ¿Puedes? Por favor Me superó Para que te ruques Superó Por favor ¿Cómo Teresa? Teresa ¿Cómo Teresa? No puedo, en serio Adelante Esto me ha superado pues ¿Qué? Espera, Natu, si quieres te cedo el lugar Yo te facilito todo acá No pueden estar como parte de la escenografía como hoy Yo te cuido Esto es improvisado No hay un texto No hay una dirección Nosotros te dictamos acá Te tiramos la letra de acá El piquito tiene que surgir Pero para ver Para ver Como el acting ¿De verdad te voy a aplicar, choco? A ver, ya sí A mí me voy a tocar el examen Mucho gusto Le voy a saludar Pero yo te voy a saludar al invitado Mucho gusto ¿Cómo estamos? Muy bien Ella es futbolista También juega a fútbol Claro ¿Sí? ¿Eso qué tiene que ver con el C? Volante derecha Para entender nomás Vos tiras la letra Y Daniel te sigue Ok Yo llegué a tu casa llorando Llorando ahí Desconsolada Ok Y después ¿qué más hacía? Yo lo voy a consolar Lo que vos quieras Yo te voy a pedir perdón Y vos me tenés que decir que está todo bien Que no pasa nada Y termina con un beso Que no hay nadie más Pero yo voy a llorar mucho Y después Bastante Bueno, dale Cuando quieras Tres Espérate un rato Yo siento el drama en el estudio Vale, pero ¿Estamos, estás? Todos están pendientes A ver, tres ¿Qué tal me queda el negro? Espectacular Yo yo que te tengo el pelirrojo siempre ¿Está preparada? ¿Vos tenés uno? ¿Lista? Tres, dos, uno Acción ¿Cómo? Disculpe de Cabral Mi amor, Teresa ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan desconsolada? Disculpa Disculpa Que haya venido aquí Es que no sabía No sabía Dónde ir Viniste a donde tenías que venir Mi amor Dime qué pasa Pero disculpa En serio No Yo sé que hay personas Que se están riendo mucho de esto No, no te preocupes Bien Dime ¿Tú no tendrás Problemas por Porque yo haya venido aquí? No, esta es tu casa Eres siempre bienvenida Mi amor Dime qué pasa ¿Quién te está molestando? Patio Uruguay ¿Qué? ¿Cómo? Patio Uruguay ¿Y qué te está haciendo? Ella Ella quería hacer esta escena Yo le dije Déjame a mí Deja que sea mi momento de fama Pero es buena actriz ella Sí Entonces debió haber venido ella Pero no importa Ya estás tú No, espérate un momento Yo sé Yo sé cuando pierdo ¿Patio? Patio, ven aquí Pero podemos hacerla los tres Yo sé que lo voy a lamentar En otra vida Y que La señora en la calle me va a decir ¿Por qué no lo hiciste tú, Natu? Pues es que Natu Lo tienes que hacer tú Yo no lo puedo hacer Por más que quiera Acuérdate por qué Y yo tampoco Acuérdate por qué Natu, tú estás soltera Yo la hago con las dos Me sacrifico Igual no me atravesí Vamos Natu Tú estás soltera Dale, Natu En la vida real Estoy temblando Y me estoy por desmayar Vamos, igual Pero Daniel Daniel cobra por besos Te voy a consolar Ven Eso Ponte en este pechito Estás temblando En serio, Natu Estás temblando Sí, está muy nervioso Es la primera vez que la pelirroja tiembla En serio Nada, que un abracito apretado Y un besito Saluda, Lupita Tierno No pueda curar Ven En la boquilla Subir la boquilla Y este mes Este mes no me paguen Nomás mi sueldo Ya está Bueno, aplauso para los dos Gracias por la boquilla Muchísimas gracias Bueno, espero que les haya gustado Esta pequeña demostración que hicimos Así que de verdad Angelic, por favor Puede pasar por acá También Dani Porque te queremos agradecer En nombre de todos los compañeros Y de toda la gente Que nos mira Todas las tardes Están muy entusiasmadas Emocionadas de tenerlos en el país De verdad Muchísima gente Esperándoles Para verles mañana Así que si le pueden Le quieren hacer la invitación A todos sus seguidores Mañana tenemos una gran celebración De su casa 20 años Así que muy honrados De estar compartiéndolo con ustedes Un hermoso país Gracias, gracias Ahí está Dani Por favor Vamos rápidamente Desde las 21 horas 20 años se dicen fácil Pero bueno Por algo estamos acá Vamos a celebrar A pasarla bien A acompañarnos De toda la gente Que nos va A venir a ver mañana Esperamos que sean muchos Confiamos que la pasen bien Que sea un rato delicioso Y pues bueno Mañana nos veremos A las 21 horas Nos vemos mañana Yo solamente quiero bailar